No sé si podría levantarme Y además la cama está deshecha y yo cansada No puedo comer frutillas Ni tampoco mandarinas Aunque sepas que me gustan Eso no va a cambiar nada Si me gustan las frutillas ¿Por qué no puedo comerlas? Te lo explicaría Pero no lo entenderías Pero no me importa tanto Y trato de entretenerme Con este cajón de manzanas verdes Pero no me importa ahora Mientras como una manzana Prefiero evitarme un dolor de panza Me apetecen tres frutillas Y tal vez dos mandarinas Te lo explicaría Te lo explicaría Pero no me importa ahora Mientras escribo estos versos Te lo explicaría Pero no sé Te lo explicaría Te lo explicaría Te lo explicaría